Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Nuevamente me dirijo al campo de batalla. Esta vez el terreno de aterrizaje es Plataforma, el lugar donde muchos caen, donde novatos y veteranos mueren por igual, si se descuidan la espalda. Vengo acompañado de dos soldados valientes, que no conocen el miedo. Si en dado caso llego a ser derribado, confiaré en que ellos me levantarán. Primera baja ¿De qué se queja este tipo? Nadie está campeando. Rayos, ya comenzaron los insultos. Estos enemigos tienen que morir aquí. ¿Para qué insultas crack? ¿Para qué te resistes? Tu destino ya estaba escrito. Y era morir aquí. Mis compañeros tienen sentido del humor. Eso es bueno. No responder con insultos, eso los hace mejores. Habla bien, se le pide la boca, ¿no, bro? Bien. Te voy a enseñar lo que estoy empleando. Ay, pero no te pongas así, cariño, que esto es solo un juego. El otro salió el otro marica. Ay, pero soy marica, pero todos felices. Y tú hablas tan rico, cariño. Qué linda. ¿Para ti es la bomba? ¿Qué? ¿Para ti es la bomba? Sí, obvio. Al parecer nuestro enemigo tiene problemas en casa. Su madrecita linda está molesta. ¿Qué tal la bomba? ¿Qué tal la bomba? Tú, bueno, tienes que tomar loquito, malo. Pobre loquito. ¿Pueda regañar a su mamá? Pobrecito, va a darle caso a su mami. No calé, no calé. No lo van a castigar, ya van a quitar el internet. Ay, déle la lechita, ay, niño. El resto de su equipo acaba de aterrizar nuevamente. Tienen toda la intención de matarnos. No creo que lo logren sin armas. Mientras mi compañero hace la ejecución al estilo pollo rostizado, lo acompaño con música. Están regresando, quieren venganza. Vienen con todo. Lograron derribar a mis compañeros. Tendré que tener más cuidado. No puedo subestimarlos. No debo facilitarles las cosas para que cumplan su venganza. Muy mala idea al correr en campo abierto. Será supervisión. Perdón. Pero qué pasa muchacho. Cuál es la insistencia de caer acá. Uy, cabrón. Usted siente que te maten a dos amigos pa' jugar. Queda otro por ahí. Se aproxima otro enemigo. Tampoco estoy tan distraído para que me mate. tocaré música para que no olvides este momento y recuerde siempre que ser tóxico no trae nada bueno quédense allí en el suelo ya no se levanten por favor música para no olvidar el momento ya no diré nada tenerlos en el suelo es todo estos son tan tan así viejos y yo nada les estaba diciendo empiezan a atoxiciar y en el jack al monta de monta de monta en el jack al monta de monta de monta de mis compañeros regresaron nos retiraremos de aquí estos tienen la oportunidad de revivir y volver a pelear con nosotros uno de ellos está asegurando que nos matará espero que lo logre otro enemigo espero que no sea tóxico o tendremos que darle una lección también es una caja de armas la que cayó no saludo saludo que tal está que me sorprendiste guau que ni cura no mames viejo de todo si tiene mucha gente no les gusta Al parecer los otros enemigos de plataforma no sobrevivieron. No los veo por ninguna parte. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video crack. Hasta luego. ¡Qué rico! ¡Qué dramático llegó! ¡Qué dramático llegó! ¡Qué dramático llegó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!